Con 40 años en el trabajo de sanidad vegetal en campo, conoce bien lo que la arroya puede dañar al cultivo del café. Caída de las hojas y disminución de hasta el 70% de la producción. Desde 2017 comenzó a notar cambios en esta enfermedad en las 1.400 hectáreas de cafetos del municipio de Cumanayagua, reportando al Laboratorio Provincial de Sanidad Vegetal el comportamiento invasivo de un micoparásito que la controlaba de forma natural. La idea era que el hongo lecanicillo y lecane que se encuentra de forma natural en todo el territorio. La virulencia que tenía ese hongo sobre la arroya me hizo pensar que se trataría de otra especie de hongo. Está localizado en el macizo cafetalero de Guamuaya de Cumanayagua, en las tres zonas de estudio, en la zona del nicho, en la zona de San Blay, en la zona de Cuatro Vientos. Y en el llano. También observó cómo el hongo colonizaba los cóxidos, insectos que afectan al cafeto desde el tronco hasta los frutos. Entonces la investigación tomó mayor profundidad. Cuando preparamos la cepa, la enviamos al Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal, fundamentalmente a la parte de lucha biológica, la envían a un Instituto de Investigaciones de Alemania. Se realizan los estudios de biología molecular para caracterizar la cepa. En ese momento se hace PCR, o sea, extracción del ADN. De la Universidad Técnica de Danstad llegó el resultado. Se trataba del Simplicidium lanosoniveum, por primera vez reportado en Cienfuegos y en Cuba, micoparásito controlador natural de la arroya. Va a tener un impacto social. ¿Por qué social? Porque los productores lo piden para aplicarlo en sus plantaciones. Económico, porque desde el punto de vista económico constituye una herramienta importante para el control de la enfermedad. En áreas de mitigar la carga tóxica al cultivo. Y ambiental, porque se va a mitigar el efecto de utilización de un plaguicida. Un proyecto propone estudios de prospección en el macizo Guamuaya y en búsqueda de sustratos idóneos para reproducirlos en los centros de entomófagos y entomopatógenos y aplicarlo de forma masiva en los campos. El hallazgo del Laboratorio de Sanidad Vegetal Cienfueguero, en coautoría con la Máster en Ciencias Yamilevaro Robaina del INISAD, será publicado en una revista científica abriendo un camino promisorio para el control de la enfermedad que más afecta a ese cultivo en Cuba y el mundo. Ismari Barcia, Canal Cubano de Noticias.